Daniela López Gómez, coordinadora de la Escuela de Música de Sonzón y cantadora del grupo de Buyerengue Gimala, fue la ganadora del concurso, el colectivo I Love Buyerengue. El colectivo I Love Buyerengue, conformado por los exponentes de la nueva generación de esta cultura, realizó un concurso de canción inédita con el fin de promover la tradición buyerenguera mediante la creación de nueva música. Daniela López Gómez, coordinadora de la Escuela de Música de Sonzón y cantadora del grupo de Buyerengue Gimala, ha sido ganadora de este concurso. Yo decidí participar en el concurso porque, bueno, desde hace un año, un año y medio más o menos, he venido haciendo parte del grupo Gimala, de nuestra Escuela de Música del municipio de Sonzón y pues ha sido como mi escuela para descubrir habilidades en el canto, sobre todo en la región Caribe y especialmente el Buyerengue. Y nos hemos animado mucho a componer, a hacer nuestras propias canciones, porque claro, uno cuando está empezando a conocer un ritmo, primero elige las canciones que ya existen, de los exponentes más importantes y después de conocer un poco el lenguaje, acercarse un poco a esta música, ya digamos, hemos adquirido un poco más de herramientas para poder atrevernos a componer nuestras propias canciones. Por el tema de la contingencia nacional, la canción inédita de Daniela fue enviada y grabada vía correo junto con la letra. Afortunadamente mi canción fue ganadora, yo no me lo esperaba, fue una sorpresa para mí porque se presentaron 15 personas con su canción, muchas de ellas pertenecientes a regiones del Caribe, cierto, entonces, si fue una sorpresa para mí por eso, porque bueno, digamos, no he estado tan cercana como muchos a la cultura y al lenguaje del Buyerengue, pero me he preocupado por escucharla, por analizarla y por vivirla y sentirla también para lograr hacer música también de esa región. El premio para la canción ganadora consiste en una grabación profesional con productores expertos en la música del Caribe, que es muy importante, digamos, ese aspecto, personas que sepan cómo se graba con este tipo de instrumentos. Este reconocimiento personal de la coordinadora de la Escuela de Música se suma a los ya antes obtenidos por la agrupación sonsoneña Gímala.